El lema de este año de la Semana Mundial es el fundamento de vida o pilar de vida. Se toma, digamos, a la lactancia materna como fundamentalmente en base a la nutrición, para uno de los objetivos, obviamente, es fomentar las políticas sanitarias en base a la lactancia materna como nutrición, ¿no? Así que ese es el lema, digamos, de esta semana en este año. Bien. ¿Un poco ha cambiado la mentalidad en relación, bueno, a las nuevas generaciones, a las nuevas madres, a que sepan de la importancia de amamantar? Sí, bueno, nosotros ya hace unos años se viene trabajando fundamentalmente, digamos, en esta semana como que se hace más intensivo, pero durante todo el año se viene trabajando acerca de la importancia que es la lactancia materna. Recordemos que sobre el concepto que nosotros tenemos hoy en día es que la lactancia es hasta los seis meses exclusivo y a partir de ahí la incorporación de los alimentos, acompañando la lactancia hasta por lo menos a los dos años y a veces incluso se puede estirar un poquito más, ¿no? Obviamente que todo eso depende, ya sabemos que es algo consensuado entre la madre y el niño, que el destete naturalmente a veces lo establecen tanto la madre como el niño, pero fundamentalmente sabemos que es un vínculo que se desarrolla entre ambos y que de alguna manera también de acuerdo a la disponibilidad, digamos, de la madre es hasta cuando se decide, digamos, la lactancia, ¿no? Por eso hablamos de que por ahí no hay una edad en particular, que al comienzo tiene toda la libertad del bebé de hacerlo, a veces hablábamos desde otros tiempos de horas, tres horas, bueno, hoy por hoy todas esas cuestiones un poco se han dejado de lado. Así es, ya sabemos que hoy en día lo que nosotros tratamos de hacer es, primero, fomentar, establecer, digamos, la lactancia materna apenas nace el niño. Como regla, digamos, tenemos esa primera hora en donde el niño debe prenderse a la teta e inmediatamente nace, ya sea en parto o en cesárea. Eso, por ejemplo, en el hospital Iturraspe estamos trabajando mucho sobre el tema de las cesáreas respetadas, tratar de incorporar esto ya, donde el niño se prende a la teta ya en el, inmediatamente nace del parto o la cesárea. La idea es que sea esto a libre demanda, sobre todo en los primeros meses, hasta que se establece la lactancia y después, obviamente, el ritmo lo va adquiriendo entre la madre y el niño. Eso es algo consensuado, pero ya sabemos que no hay horas, tampoco es una teta de la otra, eso también ha dejado, digamos, se ha dejado en desuso. Sí es importante respetar, digamos, que el niño se desprenda solo de la teta, que esté bien agarrado a la teta. Sabemos que existe una técnica que es de agarre, en donde el niño se favorece a esta posición, digamos, natural. Y, bueno, está bueno contar con algún tipo de asesoramiento por parte de los profesionales cuando uno encuentra, digamos, algún tipo de dificultad. Sabemos que en sí, hoy en día, la lactancia no es algo tan innato, sino que es una conducta aprendida, que nosotros en algún momento, las madres de esta generación han ido perdiendo y que recién poco a poco estamos volviendo a incorporar, digamos, este hábito, ¿no? ¿Por qué es importante esta etapa y sobre todo cuando hablamos de este ejercicio que hace el niño de succionar? ¿En qué lo beneficia? Bueno, fundamentalmente nosotros tenemos que la succión es lo que va, de algún lado va a fortalecer el tema de mantener la cantidad de leche que va a tener la madre. El hábito de succionar también nos va a permitir fortalecer todo lo que es los músculos, digamos, de la boca y de la garganta. Entonces, eso nos va a permitir más adelante el tema de la afonación. Eso es fundamentalmente en la parte de la succión. Y después, todos los beneficios que tiene la lactancia en cuanto a los anticuerpos que adquiere, digamos, el niño a partir de la leche materna, para la prevención de algunas enfermedades infecciosas, también de patologías o intolerancias alimentarias. Todo este fortalecimiento que hace el niño de su sistema inmunitario, también se aportan los ácidos grasos esenciales, que estos son importantes para el desarrollo cognitivo y neurológico del niño, ¿sí? Y por otro lado, también están todos aquellos ventajas que tiene la madre porque evita el tema de la anemia, sobre todo en los primeros momentos, digamos, del posparto, que es cuando el útero se contrae y esto es estimulado gracias a la succión del niño, ¿sí? Entonces, todas esas cosas van a ir haciendo que la lactancia sea un hábito, digamos, saludable, no solamente nutricional para el niño, sino también para la madre. Las fórmulas de leche maternizada que existen en el mercado, ¿pueden equiparar la calidad que brinda esa leche materna? No, para nada. Nosotros tenemos el concepto de, digamos, que la leche materna, digamos, es un tejido que es vivo y, por lo tanto, es un tejido que va a ir cambiando sus características de acuerdo a las necesidades del niño. Así es, por ejemplo, si nosotros tenemos un bebé prematuro, esa leche va a ser apta para un bebé prematuro, en donde van a tener otros componentes esenciales. Lo mismo pasa cuando el bebé es de término o cuando el niño es más grande, también la leche cambia, digamos, sus características porque se va adaptando a las necesidades nutricionales. Y, por supuesto, que las leches de fórmulas en ningún momento igualan, ni siquiera equiparan a la calidad, digamos, de la leche materna. En este sentido, muchas veces hablamos de los mitos que, a lo largo del tiempo y de las generaciones, se van sosteniendo. Muchos de ellos, bueno, ustedes como profesionales tienen que fundamentar lo que realmente no es, ¿no? Y acercar a las mamás a la verdad y a la información, sobre todo. Cuando hablamos de mitos, hablamos, por ejemplo, de esta cuestión de que dar de amamantar adelgaza, que cuando uno está dando de amamantar, digamos, puede o no quedar embarazada. ¿Estas cuestiones persisten? ¿Cuáles son estos mitos hoy por hoy? Sí, todavía persisten. En realidad, el hecho de dar, digamos, de amamantar, permite regular también el peso materno, sí, en algún momento, porque es un desgaste energético, ¿sí? Entonces, esto ayuda a lograr el peso que uno estaba antes, digamos, del embarazo. Eso, digamos, es un mito, digamos, que es realidad. Después tenemos los otros mitos, por ejemplo, que uno de los que más preocupa es que la leche no los alimenta o que la avena la leche muy aguada. En realidad, la característica de la leche es que al principio suele ser una leche, digamos, como más sustentosa y después se le incorpora, digamos, en la segunda, digamos, en los segundos minutos empieza a salir una leche más aguada porque se incorpora la mayor cantidad de agua en ese momento. Entonces, la leche, obviamente, a lo largo de la misma amamada va a ir cambiando, digamos, sus características. Todas las leches alimentan, no existe una leche aguada. Otro de los mitos es que si la madre va a tener suficiente cantidad de leche. En realidad, sí. ¿Por qué? Porque habíamos dicho que el estímulo de la succión es lo fundamental para mantener esa lactancia, para generar constantemente, digamos, la leche. Entonces, esos mitos que hoy en día, digamos, podemos decir que están prácticamente derribados, pero aún así, hoy en día todavía eso existe y está en el colectivo, digamos, de todas las madres porque es lo que más genera miedo y ansiedad. O sea, que la leche no sea suficiente para amamentarlo, para que el niño tenga dificultades de peso. Eso no es así. Si bien es cierto, en muy contados casos se suspende la lactancia materna, sobre todo cuando hay algún tema de adicciones o pacientes con HIV. En esos casos están contraindicados por ahora la lactancia, pero después ningún tipo de patología contraindica, digamos, la lactancia. Con todo esto que charlamos, ¿hay mamás todavía que por ahí se niegan a dar la teta a sus niños cuando nacen? ¿Uno trabaja desde otro lugar informando como para que esto se pueda dar? Mira, a veces la lactancia materna es, yo siempre digo que es un acto de amor en donde uno tiene que estar totalmente convencida de lo que va a ser, ¿no? Porque la lactancia materna significa mucho tiempo disponible para el niño, sobre todo las madres que trabajan, a veces eso se ve muy dificultado, sobre todo aquellas que tienen que reincorporarse después de los tres meses al trabajo. Entonces requiere de mucho convencimiento, mucho apoyo de lo que es la familia para mantener, sobre todo del marido, si hay hijos, si hay otros hijos, porque esto nos va a permitir también mantener este hábito saludable. Así que es un poco, no solamente depende, digamos, de la madre, sino también de la familia y del conjunto familiar y amigos que están, digamos, acompañando a esa madre en esta tarea, ¿no? Es algo en familia y por lo tanto muchas veces estas situaciones pueden verse, digamos, alteradas por alguna situación particular en la familia, entonces es importante el apoyo. Y sí, es verdad, a veces la madre decide, digamos, no alimentar al niño y también, digamos, a ver, si bien es cierto, uno enfatiza en las cualidades de lo que es la lactancia materna, pero también, digamos, está en su derecho su madre en negar ese tipo, digamos, de alimentación, ¿no? Tiene esto, acuérdense que esto es un vínculo que se realiza entre la madre y el niño y muchas veces, por cuestiones psicológicas, ese vínculo puede verse alterado. Entonces, tratamos siempre de lo posible que la madre esté convencida, que esté motivada, que esté informada, ¿sí? Y bueno, y en caso de que no lo pueda hacer por alguna circunstancia, es importante el apoyo de la familia y esto no sin juzgar, que decidamos lo que decidamos, tratemos de no juzgar. Creo que eso es lo más importante. Siempre hablamos de esta cuestión de estar informados y del acompañamiento, pero ¿qué pasa realmente en esa cabeza de la mujer emocionalmente, también en el momento que está dando de amamantar y en ese momento que tiene que despegar, digamos, lo que hace cotidianamente? Bueno, eso es importantísimo porque hoy en día sabemos que el tema del vínculo, el apego que se realiza a partir de la lactancia materna, estas miradas que uno intercambia con el niño a medida que los va alimentando, genera un vínculo de amor, de afectos, de caricias, que eso establece, digamos, el vínculo entre la madre y el niño, ¿no? Y es fundamental que este vínculo se establezca, por eso es que es importante que la madre cuando esté amamantando esté en un lugar tranquilo para que se favorezca este vínculo, ¿no? Y si bien es cierto, la familia en ese vínculo que es de a dos, no está incorporada, digamos, en ese momento, pero el hecho de que colabore en organizar espacios, en darle tiempo a la madre para que establezca este vínculo, es importante, obviamente, sobre todo para el desarrollo emocional de ese bebé y de la madre. Sabemos que cuando se establece este vínculo de lactancia, las madres sufren en menor medida de la depresión postparto, que es una de las cosas que suceden generalmente cuando uno es puérpera, sobre todo los primeros meses, en donde, sobre todo las mamás primerizas, en donde uno está como esto de que no sabe qué es lo que tiene que hacer, no sabe si va a poder alimentarlo, no sabe si va a poder cubrir todas las necesidades. Entonces, este vínculo de lactancia, de alguna manera, nos protege, digamos, de eso emocionalmente.